El proceso de separación de Shakira y Gerard Piqué no ha sido nada convencional. La ruptura ha estado marcada por la exposición mediática y eso no cambió con el correr de los meses. De hecho, el paso de los días solo sirvió para que más espectadores se interesaran en el caso. Aún no se sabe si efectivamente él le fue desleal pero sí se sabe que no ha podido mantener sus deseos hasta el final. Una vez que la artista y el padre de sus hijos decidieron que ya no querían seguir viviendo juntos comenzó la etapa más complicada. Y es que aparentemente en lo económico no han tenido mucho que dividir ya que sus cuentas estaban separadas pero el drama mayor era el concerniente a los niños. ¿Por qué? Porque ella se quería trasladar con los pequeños al otro lado del mundo. Es válido recordar que la artista de pies descalzos es oriunda de Colombia y tiene a casi toda su familia del otro lado del océano. Además cuenta con una espectacular casa en Miami y justamente su intención era establecerse allí ahora que nada tiene para hacer en Barcelona. Por supuesto Gerard Piqué se negaba porque eso significaría apartarse de sus retoños. No obstante parece que el panorama ha cambiado. Según ha informado el portal Chance Gerard Piqué en el día de ayer accedió a que Shakira se mude a Miami con sus hijos. La determinación tuvo lugar en una reunión que duró unas 12 horas y en la que también estuvieron presentes los abogados de ambas partes. Definitivamente no debe haber sido una decisión sencilla pero parece que ha sido la única alternativa para evitar que el caso llegue a manos de un juez. ¿Qué ha cambiado en Gerard Piqué para que cambie de parecer? Según el citado medio y el sentido común, el hecho de que ya no tenga compromisos laborales en Barcelona. Ahora cuenta con más tiempo libre, de modo que podrá viajar en cualquier momento a visitar a sus hijos en la casa de su madre. Aparentemente el acuerdo contempla que puede acercarse a ellos cuando quiera y que los gastos de estos movimientos serán afrontados con una cuenta común. Shakira es un ícono de la canción latinoamericana. Ha cantado baladas románticas sin combustibles y también ha sabido adaptarse a las nuevas demandas del público con melodías acorde a los tiempos que corren.